¿Sabes lo que está en juego? Está en juego el futuro de tu familia, el bienestar de los jóvenes, la seguridad de todos. Está en juego el agua, el verde y el paisaje que nos hace únicos. Está en juego la dignidad de los profesionales del departamento que se ven reducidos a burocracia a la campaña. Está en juego la sonrisa, la educación y el bienestar de tus hijos, de nuestros hijos. Está en juego el quindío. Nuestro departamento se convirtió en el trofeo de las casas políticas y las estructuras politiqueras. Por eso, no podemos equivocarnos. Nuestro departamento no aguanta un error más. Debemos elegir con responsabilidad y votar con el corazón. Con ese corazón quindiano que sabe que Atilano Giraldo tiene la experiencia, el carácter y la autonomía que gobernar requiere. Y sobre todo, ama el departamento tanto como tú, como yo, como cada quindiano. El quindío elegirá a Atilano Giraldo gobernador porque todo está en juego. Atilano Giraldo